Para presentar a nuestros dos siguientes invitados, que son muy muy sensibles y muy sensatos en su actuar, en sus planteamientos, también en sus análisis, quisiera comentarle a usted una circunstancia que es verdaderamente indignante y que me gustaría platicar con ellos. Las autoridades tejanas, de la mano de su gobernador, el fascista de Greg Abbott, están verdaderamente sobrepasando los límites de la maldad. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos denunció que no le permitieron a sus agentes rescatar a una mujer y a dos niños que desgraciadamente al final se ahogaron ahí en el río Bravo cuando intentaban cruzarlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que esta señora y los dos menores eran originarios del Estado de México. Creo que esto ya sobrepasa el límite de cualquier tipo de mal en este discurso anti inmigrante y anti mexicano que existe aquí en los Estados Unidos. Y con esto le pido al equipo que nos grave para saludar a dos grandes amigos.